hola hola chicas y chicos cómo están bienvenidos al canal hoy les traigo este maquillaje que bueno me lo inventé espero que les guste bueno no sé quería hacer algo con rompecabezas la verdad y no sabía cómo pero bueno decidí hacerlo en este momento ya que es ya que para mí fue algo improvisado pero creo que la idea está bien no sé depende de ustedes vamos a yo nuevamente estoy utilizando este delineador de la splash porque como les comenté es muy bueno y ya lo tengo ya un buen tiempito ya que me lo mandó y ahora que está súper porque dura bastante vamos a estar dibujando lo que es una pieza de rompecabezas y les cuento que yo cuando era más más adolescente bueno cada adolescente me gustaba mucho las rompecabezas y me gustaba armar armar bastantes pero el de las fichitas pequeñitas y me gustaba esas rompecabezas que tenían mil piezas y para mí era algo que me relajaba mucho la verdad me gustaba mucho y acá en japón hay bastantes pero se hacen cuadros las armas y ya bueno ustedes pueden ver la prueba que no estoy copiando de nadie es algo que yo quería hacer solamente tenía la figura de la rompecabezas para yo poder más o menos tomar la idea de dibujarla y bueno ya que tenemos una figurita ahora vamos a estar haciendo en varias partes del cuerpo donde tú deseas ponerla puedes hacer de muchas maneras ok ya ustedes deciden dónde ponerlo yo la verdad no sabían dónde estar con dónde poner las fichas entonces por eso que me demoraba no sabía cómo pero ustedes ya pueden ponerlo en las partes donde ustedes más deseen vamos a acabar este paso y volvemos con el siguiente nuestro siguiente paso va a ser utilizar pintura negra y vamos a utilizar un pincel pequeño y vamos a ir pintando puedes utilizar gel también pero el gel es más duradero pero como yo solamente lo hago para mis maquillajes de mis tutoriales en vídeo nada más yo solamente trato de utilizar al menos algo que sea más fácil después de retirar aunque hay ocasiones que sí utilizo cosas que sí me cuesta quitarlo pero al menos les doy una idea de que pueden hacerlo con gel que creo que sería algo más duradero y se vería también mejor ok vamos a hacer este paso de pintar todas las partecitas de las fichas y luego regresamos regresamos bueno chicas luego decidí como no sabía qué más hacer decidí marcar pero sin asentar mucho la la el pincelito del delineador en la piel y vamos a estar creando varias rompecabezas pero ya supuestamente puestas de esta manera vamos a hacerlo en todo 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 el rostro ok yo lo que como les digo yo estaba improvisando en ese momento así que no sabía cómo hacerlo pero creo que no quedó nada mal creo que ustedes pueden tomar también esta idea de hacerlo de esta manera o no sé cómo lo quieran hacer tal vez ustedes lo pueden hacer mucho mejor todavía bueno vamos a hacer estas fichas nuevamente y vamos a hacerlo en varias partes del rostro así que esto esto sí nos va a tomar tiempo bueno luego vamos a ir marcando así como pueden ver poco a poco vamos a ir avanzando hasta que completamos lo que es la parte que ustedes quieran que se vea ustedes pueden utilizar una blusa no sé dependiendo pero bueno yo tuve que tener bastante paciencia para poder para poder dibujar todo esto y bueno creo que me gustó como quedó el resultado y bueno chicas ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje que les hice para ustedes con mucho cariño pueden hacerlo de muchas maneras pero bueno y me gustó como quedó porque es algo más fácil y práctico y bueno no cuesta tanto trabajo así que nos vemos chicas gracias por verme ya sabes que me puedes apoyar con un dedito arriba y también puedes suscribirte al canal si es que no estás suscrita bueno chicas y chicos nos vemos hasta la próxima bye bye y